La unidad de nuestro movimiento es indispensable. Pero no es solo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México. Porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación. Nuestro movimiento, en donde está el Partido Morena, del cual formo parte, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tomaron una decisión, que seis compañeros camináramos todo el país. Y llevamos ya nueve semanas con esta, recorriendo todo México, para que después de este recorrido, inicie una encuesta a nivel nacional. Esa encuesta no es que vayamos a ir a votar, o vayamos a ir a una urna, o nos vayan a preguntar a todos. No, es una muestra que se hace en todo el país, algunas viviendas, que va a ser observada por todos los que estamos participando. Y el 6 de septiembre se va a dar a conocer quién va a partir de ahora ser la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación.